Si puede ser, la duda. Confié demasiado en que había tirado bien el cóctel, ¿sabes? Digo, bueno, el cóctel ya está muerto y en que muere, le cierra al otro. Pero no sale nada. En fin. Las cosas pasan. Puye cosas. Ahora mismo tengo el problema del juego en la mano. Puede ser. La duda mata totalmente. Pobre Eric. Y la persona a la que disparas no te dispara a ti y le disparas todo ella, este arma está bastante bien, ¿eh? Bueno, por lo menos me he visto un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor. Mejor. El cuñado, ¿no? Buena gente cuñado. Pues eso parece sardina, tío. ¿Qué me han dejado solo, tío? Un poquito de grabadora. Un poquito de grabadora. Tiene más coraje. ¿Qué? Esto por aquí, creo que me faltan otros 4, ¿no? No, no. ¡Oh, bechito! No, Jesús, ya no voy a retirarlo. ¡Oh, bechito! 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 ¡Vaya FLAS de manual que se ha comido mi colega, tío! Que era esta, ¿no? Que era esta, ¿no? esta, 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 esta esta, si esta, no pues no, tío y que estaba por aquí un poco pensada, eh, la vida ha ampliado pero no, mira larga, no siendo hoy el loot un poco y a una se le mira más, tío me tío mira más la rotación y no ha salido que me encanta, jesús que me encanta no, no, que veo que lo hace muy bien, no como de acuerdo ole tetacnut, muchísimas gracias por ese pedazo de prime muchas gracias por la suscripción de frescor matida muchas gracias, crack uf, 98, eh estamos ahí otra vez en los 100, eh fue de la caída de vacaciones estamos arañando los 100, eh los 100 subs no me dejas no me dejas una por 8, no me dejas una por 6, una por 4 aunque sea no me dejas una por 6, da una por 4 aunque sea A ver Coste del encantamiento 5 ¿Por qué tienes el juego en italiano, en inglés, en francés? Reparar y nombra Tienes el idioma en... En italiano, tío Me da escape, ajuste Escape Options Ahí, abajo, me pone idioma En catalán lo tiene Busca español Español de España Para esperar que cargue Ariel, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime Gracias Llega el tren del hipe Estamos a... A una barra, dos suscripciones De la 100 Abajo pone 100 Sí, abajo pone 100, ¿no? Sí, pone 100 Qué raro Pensaba que antes ponía 98 Pues muchísimas gracias, Ariel Vaya mocha Hola, mutan Vaya mocha Me acaban de dar ¿Por qué no lo sentí? ¿Por qué no lo sentí? Voy a dar todo el fin que ha hecho, ¿no? Hostia Yo flipo Mira De lujo Casco De lujo De lujo De lujo Gracias 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 Creo que no tiene Instagram Yo no lo identifico en ninguna red social ¿Eh? Que te hace falta Un libro encantado de eso, ¿no? ¿Eso? No lo sé Tengo claro, tío Aquí en ciegas Este era el de la mutan Tenía la mutan, ¿no? El caballo, ¿no? Gracias, Pacheco Por ese pedazo de prime Gracias Crack Muchas gracias, tío Volvemos hasta por encima de los 100, ¿eh? Chavales Voy a limpiar Ahogó el coche No, te da una vuelta Ahora voy yo y miro Guapi es menor, tío Te da una vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! Pues si que es la rata partida Va mi suscripción Para que llegaras a los 100 de pre Muchas gracias estoy Pacheco Me chupo por encima Me metió un tirito en el pecho Ya viene bajo Que de gente Tío En este lado Más gente que es seguro Espero que me ayude la Vector Por favor ayúdeme Vector Estoy por ahí un tío Uh que poco Gustoso me resulta eso Hola Tío no me voy Muchísimas gracias Tono por ese pedazo de Prime Gracias tío Gracias Me voy a tener que rotar por la izquierda Por el de arriba No tiene altura Se van a pelear Y me concentro Se está liando aquí Me van a ver O silencio O silencio Ayayayayay No habrá nada entonces Tienen que venirme, que es uno a la derecha y uno a la izquierda Mira, ahí va uno Y el otro, este lo marco Ya se ve Ya se ve Vaya pepado Me falta uno, tío, que no sé dónde está ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Qué difícil, tú? 12 kilas de empáramos, eh Cuidadito, eh, que de 60 ¡Suscríbete!